estábamos, este, el wey que conocía en el gimnasio es el que estaba en el juego de béisbol, y había otro wey que estábamos contando, ¿te acuerdas? Y ese wey dijo, fa, yo estaba cagando cuando me dieron y me dijo, estaba donde tenía que estar dijo, oh, fuck damn es lo más si te llegara a agarrar el temblor cagando cabrón y que se cayera la pinche, que se cayera la, no sé, el techo o algo wey, y quedaras atrapado ahí wey, ¿te imaginas wey la, no cabrón mejor le pide a Dios que no sobreviva wey, por la pinche humillación wey, lo van a sacar wey fuck, donde estés en una posición donde ni siquiera puedas subirte los pantalones wey chica acá toda seca wey va a decir fuck, mejor le va a absorber todo otra vez para atrás wey, como popote wey hay que borrar la evidencia chimillación lo van a sacar así como los bomberos sacan al pinche gatito todo sucio de la cantarilla wey oh shit oh shit holy fuck holy shit oh fuck no, pues está cabrón los temblores venet no, pues está cabrón los temblores 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 no, pues está cabrón los temblores